¡Louis! ¿Qué? ¿Tú crees que BJ quiere que nos colgamos del techo? ¡Pues claro, Agus! ¡Vamos a subir como la espuma! Bueno, no sé... ¡Mira! Teníamos seis y ahora nueve suscriptores. Pero... Si le das la vuelta al seis, es como un nueve. ¡Agus! Si te pones así, no vamos a llegar ni al millón. Bueno, ya no hay razón. Tenemos que aguantar. ¡Louis! ¿Qué? ¡Que me está subiendo la espuma a la cabeza! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Gracias por ver el video.